El grupo de acción territorial conocido como GAT Sur Alto, que cubre los cantones de Cotobrus y Buenos Aires de Punta Arenas, maneja una serie de proyectos que buscan impulsar el desarrollo en estas zonas. Este grupo fue creado hace unos 11 años, con el fin de encontrar alternativas para el desarrollo. Hasta el día de hoy que el GAT Sur Alto ha crecido mucho, puesto que ya es una organización que tiene recursos para poder incidir en el financiamiento a los pequeños y medianos productores. Lo comenzamos a hacer con fondos de GAT Sur, mediante un proyecto de eliminadora de empresas, luego conseguimos un convenio con el Ministerio de Trabajo y el Banco Popular en un fiecomiso que se llama Pronamipi, y con ese tenemos una cartera cercana a los mil millones de colones para pequeños y medianos productores, estamos trabajando en ella. Este grupo está realizando una serie de alianzas que les permite dar apoyo a proyectos específicos dentro de su zona de acción. Ahora tenemos una nueva alianza también con la Fundación Costa Rica Canadá para la parte de lo que es vivienda, y estamos en alianza con la banca de desarrollo, en ese momento con el BAC, lo cual nos permite a nosotros poder incidir significativamente en lo que es desarrollo. También damos seguimiento técnico, damos capacitación, y cada proyecto que ejecutamos buscamos apoyar al pequeño emprendedor con un seguimiento, con un acompañamiento que permita verdaderamente formarlo como un pequeño productor con ingresos sostenibles. Dentro de los proyectos que maneja el GAT Sur Alto, hay uno en específico en Cotobrus, y que sería de gran importancia en el apoyo y desarrollo de los vecinos de esta zona. El GAT maneja un proyecto en Cotobrus, que es el establecimiento de 3.000 colmenas. Es un proyecto que ha costado bastante establecerlo, principalmente porque hay que luchar contra las condiciones de la naturaleza para poder definir todos los 3.000 núcleos apícolas. También hemos participado en la investigación para establecer un centro o una planta de valor agregado en Aguabuena. Hemos ejecutado el proyecto germinadora de empresas con el que hemos destinado 600 millones de colones provenientes de Juve Sur para el financiamiento de 190 familias con diferentes actividades de pequeños emprendimientos. Un centro de desarrollo empresarial también está dentro de las grandes propuestas que tienen dentro de este grupo. En este momento estamos perfilándonos para establecer un proyecto que se llama un centro de desarrollo empresarial que lleva las instalaciones, lleva una sala de capacitación, que lleva una sala para eventos especiales y que también lleva un centro inteligente de marketing, donde la oferta y la demanda en una plataforma virtual van a poder interactuar para poder canalizar el mercadeo de los productos de todos nuestros pequeños y medianos empresarios. El GAT Sur Alto cubre los cantones de Buenos Aires y Cotobrus y existe un GAT Sur Bajo que abarca corredores Osa y Golfito.